¿Quiere, Pluta? ¡Ay, pinala, límpo! ¡Ay, ay! ¡Límpo! ¡Uy! ¡Límpo! ¡Hoo! ¡Ok! ¡Esto va a ser! ¡Lex, son! Una po sa lahat, tapos salamat lang po akong nakapanood po kayo ng asap kanila. Gold na po yung my inspiration! Yes! Thank you so much po sa lahat ng mga sumuporta po sa abong ko. And please, make it happy, ma'am. Katulad po ang ginawa niya sa first album. Thank you. Huh? Huh? I don't think so. Ina-away to ako, no? Chaka. So, ito pong next song po. This is my curious single from the album, My Inspiration. So, hope you like it. Isang hinga na na po ah. ¡Hoo! Okay. Play the music. Happy to so many homies in my life, but I can find able to search for you, always in my life, but I can find able to search for you. Always you. Always you. Always you. And you. All that's around me, you'll find. You will remain there in care. Angels for me. Angels for me. Angels for me. All of you. All of you. All of you. And I wake inside to the soul's kill. 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 All of you. y 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